Andrés que está allá, en donde está este viejo, en la Atlanta, y al Chapo, los que están todos en la línea de la Atlanta, y acá en Minnesota, mi viejo Pacho, el Junior, y al sobrino Beto, a la garra, y a mis cuñados, el bayo, el chique mentado, y los sobrinos estos enanos, como se llaman, y este enano, por ahí va, y los sobrinos son hijos del cuñado enano, y los quiero mucho, y que se cuiden, y los quiero, y que les echen ganas, que les echen ganas para seguir adelante, pues, a los mandos, a los mandos un saludo, a este Andrés, a la garra, a todos los hijos de Pancho, que hoy tuvimos aquí en la fiesta de Francisco Vázquez, que la pasó muy feliz aquí en este día, y este, que se cuiden mucho allá, por donde andan allá, muchos saludos para la garra, para Enrique, para el sobrino Kike, para todos, para todos los que están allá, al otro lado, que todo salió bien, que todo salió bien en esta fiesta, y se cuiden ellos, y que les echen ganas, y aquí andamos todavía, ¡Arre! Saludos a todos los griles, a todos los que están en mi vida, que Dios me los cuida, y a este donde quiera, quédate, ¿no? Saludos a Humberto, Pazquez y a todos mis sobrinos de Germán, y los quiero mucho.